Buenas añas, ¿cómo va? Bueno, pues hoy os quiero traer los equipos perfectos para poder hacer sin ningún tipo de problema estos dos Ezas, ¿vale? Esto ya mañana lunes los tendríamos disponibles en un principio, imagino que esta noche de madrugada pues tendremos la información de la parte 2, todo lo que va a conllevar y demás, que ya haré vídeo con respecto a esto, bueno, pero hoy venimos a hablar a eso, ¿no? De las... del Eza, de este, de Cienciotaria, de estos dos personajes que ya los vimos ayer como eran en profundidad Y bueno, pues como podéis saber, pues necesitamos las medallas estas, ¿vale? Luego para Broly necesitamos las otras medallas, pero son dos stages, ¿no? Y en esta stage de aquí es la que se abrirá, ¿vale? Que sería esta de aquí, lo que pasa es que con las letras en inglés, ¿vale? Y como podemos ver tenemos dos niveles, nivel 1 y nivel 2, donde en el primer nivel conseguiremos las monedas de... Bueno, las medallas de Vegetta y en el otro nivel conseguiremos las medallas de Broly, ¿vale? Así que tenemos que estar ahí bien atentos, ¿vale? Para esto. Es un... de estos restrictivos, donde solo podemos utilizar cierto número de personajes Y este es el número de personajes que podemos utilizar, ¿vale? Todos estos Obligatoriamente tenemos que llevar al... o sea, al Broly y al... y al Vegetta El Awakened se les podrá hacer, ¿vale? Bueno, está el Doc and Battle Builder, pero como no tiene las versiones actualizadas Pero bueno, tengo estos dos que ya sabéis cuáles son, ¿vale? Estos dos de aquí Esos tienen que estar sí o sí, ¿vale? Y si vamos 100% free to play sin ningún tipo de unidad de sumo ni nada El mejor líder que podemos llevar es a Broly Porque Broly incluso antes del Z Awakened tiene un líder de Pure Saiyan Donde aquí hay más 2 y 50% de ataque, vida y defensa Por lo cual, eh... yendo estrictamente a los free to play, pues tenemos a Broly Luego tendríamos a este Vegetta Luego podríamos poner al Goku Super Saiyan Blue Al Vegetta Super Saiyan Blue A este Broly y faltaría un personaje Que ya no habría más free to play Entonces podemos meter, pues, de relleno O a Golden Freezer o a Gogeta O al que más rabia os dé, ¿vale? A partir de ahí ya es el que elige Yo diría este Golden Freezer Porque no va a tener desventaja de tipo ante nadie Y Gogeta sí contra Vegetta va a tener desventaja de tipo Y yo digo, aunque no se beneficie de la líder skill Va a cumplirlo, ¿no? Eso ya 100% free to play Luego ya si tenemos otras unidades no free to play Tenemos a este Broly Tenemos a este Goku Super Saiyan Blue O sea, a Super Saiyan God, perdón A este Vegetta Super Saiyan God Y a Broly y Paragus, ¿no? Realmente si tenemos a este Broly Él debería ser de nuestro líder, ¿vale? Puesto que es un líder de Pure Saiyan 120% ¿Vale? Con su ESA completamente hecho Entonces, pues, él tendría que ser el líder Ya digo, un free to play sería algo así como los de arriba Todo este círculo de aquí arriba Y sin ser free to play, ya digo O sea, yo metería directamente a Broly O sea, esto los dejaría aquí afuera Porque no tendría ningún tipo de problema Evidentemente, God Goku va a estar muy bien Vegetta Super Saiyan God también va a estar muy bien Paragus y Broly van a estar muy bien Porque van a dar support Y luego los dos nuevos, ¿no? O sea, los dos obligatorios, mejor dicho Los dos nuevos que te dan ese CZ área, ¿no? Así que este sería el equipo perfecto Bajando, pues, por supuesto A estos de aquí Que ahora mismo, pues, no tendrían nada que hacer, ¿no? O sea, este sería el equipo, digamos, más potente, ¿no? No sé si te obligan a coger Uno de estos dos de frame Pero si te obligan a coger un Broly Va a ser un paseo, ¿vale? O sea, va a ser un maldito paseo Y como podéis ver, también podemos utilizar Los SSR de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, si os ha sobrado algún Broly SSR Lo podemos llevar Si os ha sobrado algún Goku God Algún Vegetta God O algún Paragus Los podríamos llevar también Incluso hacer, pues, un equipo todavía Más potente, más fuerte O lo que fuera, ¿no? Esto ya es más Paraguays, ¿vale? Pero, bueno, es que tampoco se necesita, ¿no? Porque realmente con este equipo Ya vas bien Ya digo, Broly es una unidad bastante común Sé que hay mucha gente que no tiene O la acaba de sacar O lo que fuera, ¿vale? Sí, os lo entiendo Pero es un personaje muy común Muchos de vosotros lo tendréis Y si no, ya digo Es que el Broly este de Posilla Es líder de Pure Saiyan Por lo cual lo podemos llevar Y seguramente Alguno de estos lo tenéis Y si no, ya digo Es que estos tres personajes Son free to play Obtenibles en esta celebración Incluso Freezer y Gogeta Son obtenibles en esta celebración O sea, que no hay excusa Para no hacerte el equipo El tema es que luego digas No, no tengo nada que hacer Pero luego no tengas ningún personaje De estos Farmeado, ¿no? Así que, genial Le podemos daros Orbe si queréis Pero yo creo que Xenorbes ya Llegan bien al evento O sea, no es un evento Muy difícil Y conforme vais haciendo Las medallas Vais haciendo el Eza De estos dos personajes De aquí abajo De esto Del Broly y del Vegeta Que no necesitamos más No se necesita Absolutamente nada más, ¿no? Pero bueno Esto yo creo que sí que sería El equipo perfecto, ¿no? No creo que haya que decir Mucho más sobre esto Mañana todos A farmear los Ezas Yo digo No os gastéis piedras Ni os gastéis carnes Porque no es necesario Tenemos un montón de tiempo Durante esta semana Entera del 20 al 26 Y posiblemente Del 27 hasta el 31 Aproximadamente Estemos en la parte 2 Del aniversario Y... Vamos a tener cosillas Que hacer, sí Unos cuantos eventos Gastar estamina Bla, bla, bla Ya tendremos un poquito Más en detalle Con lo que nos va a ofrecer El Dokkan Así que no nos precipitemos A hacerlo todo el primer día Porque después realmente Viene lo aburrido De que no tengo nada que hacer Etcétera, etcétera Y también por supuesto Pensar que no vamos a tener Los 55 tickets ¿Vale? Vais a llegar muchos de vosotros Y vais a decir No me han dado los 55 tickets Me falta un ticket No puedo conseguir El último ticket Tengo vídeo hablando de ello ¿Vale? Si buscáis los 55 tickets En mi canal Tenéis vídeo Así que esas cosillas No las voy a contestar En los comentarios O si no Os pondré el vídeo directamente Donde hablo de los 55 tickets Nada más Saiyans Espero haberos ayudado Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego